Somos WBCQ, brindándoles la radio The World's Last Change, a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano, durante los últimos 2000 años, ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la Tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la Tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuá, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushu a Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 2331 Nadie elige, deliberada o conscientemente, creer en una mentira. Pero a veces creemos en error sin darnos cuenta. Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio social digital de World's Last Change. Una forma en que incluso las personas de mente honesta se dejan atrapar por el error de creer es a través del sesgo de confirmación. La preferencia de la confirmación, por supuesto, es la tendencia que todos tenemos. Interpretar nueva información de una manera que respalde o confirme lo que ya creemos. Podemos ver esto en todas partes en el debate en curso sobre si la vacuna contra el coronavirus es segura o no. Algunas personas insisten en que es perfectamente seguro y que es nuestro deber cívico vacunarnos para proteger a los demás. Otras personas son igualmente inflexibles en que la vacuna es peligrosa y mata a quienes la toman. Este es este y oeste es oeste y los dos nunca se encontrarán. Has estado leyendo a Rudyard Kipling, pero sí. En este punto nadie va a convencer a nadie para que cambie su punto de vista. En cambio, la gente tiende a buscar informes de noticias y evidencia anecdótica que respalde lo que ya creen. Así es la naturaleza humana. En la década de 1960 se realizaron algunos experimentos psicológicos que sugirieron que las personas tienen prejuicios cuando se trata de confirmar lo que ya creen. Y eso es cierto. Me he encontrado con esto repetidamente y sé que tú también lo has hecho. Pedro, cuando compartes alguna nueva verdad o idea bíblica, si desafía las creencias ya existentes de la persona, él o ella no estará abierta a la nueva vida. La gente tiende a asumir que está mal por defecto si va en contra de lo que ya creen. Pueden afirmar que lo estudiaron con una mente abierta, pero lo que hacen a menudo es estudiar para demostrar que lo que le dicen está equivocado. Bueno, sí. Los resultados de estas pruebas, realizadas en la década de 1960, se volvieron a evaluar más tarde. Lo que encontraron fue que la gente tendía a probar nuevas ideas de una manera que se enfocaba en una sola posibilidad, mientras ignoraba otras alternativas. Básicamente, probar nuevas ideas de una manera muy unidimensional. Confirmación preferida. Sí. Y me preocupa que hagamos eso también en asuntos espirituales. Como dijiste, tratas de compartir un nuevo concepto, una verdad recientemente restaurada con las personas, y si contradice lo que siempre han creído, su estudio del tema con frecuencia consistirá en estudiar para demostrar que está equivocado. Entonces, ¿cómo superas eso? ¿Cómo podemos asegurarnos de no sucumbir a la preferencia propia de la confirmación cuando encuentras nuevas ideas? Bueno, ser consciente del peligro es el primer paso. Además, ser consciente de que estudiar con una mente abierta significa que estás dispuesto a creer. Si el espíritu de Yahuá te muestra que es verdad, no le vas a rechazar, ¿no? Otra forma es tener evidencia adicional, que le confirme que la nueva idea es verdadera. Y para los cristianos sinceros, por supuesto, no hay mayor evidencia ni mayor autoridad que la palabra de Yahuá. Así que hoy quiero que tomen su Biblia. Vamos a ver una gran cantidad de versículos de la Biblia y van a sacar del agua cualquier preferencia personal de la confirmación que pueda tener a favor de una divinidad trina. Sí, eso es algo grande que superas. La mayoría de nosotros, y lo sé por mí mismo, crecimos creyendo en una trinidad. Una divinidad tres en uno que consta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tomó mucho estudio, dirigente y tiempo para superar mi bloqueo mental. La Biblia habla de un Espíritu Santo y ¿estás tratando de decirme que la Trinidad es un invento? ¿Una doctrina que llegó a cientos de años después a través del paganismo? Me tomó un tiempo entender eso. Bueno, yo también. Pero como hemos cubierto en programas anteriores, la evidencia está ahí si están dispuestos a considerarla con una mente abierta. La cedula simplemente no apoya la naturaleza de Dios siendo tres en uno. Y se sabe que el pasaje de la Biblia citado con más frecuencia para probarlo, 1 Juan 5, versículos 7 y 8, fue agregado más de mil años después de Cristo. El problema es que si te educaron para creer en una Trinidad, tomamos esa preferencia en el estudio de las Escrituras y proyectamos ese paradigma, esa mentalidad particular o suposición de creencia sobre cómo interpretas lo que tú lees. Ahora, la doctrina de la Trinidad dice que Dios, el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo son todos iguales. Uno en propósito, uno en esencia. Un Dios existente en tres seres coiguales, coeternos y consustanciales. Esa es la definición de la Trinidad y es ese entendimiento que se proyecta en las Escrituras para probar esta creencia. Entonces hoy lo que quiero que hagamos es tomar esa definición de la Trinidad, tres seres coiguales, coeternos, consustanciales, todos coexistiendo como uno, y comparar ese concepto con lo que las Escrituras tienen que decir acerca de Yahuá y Yajusua. Porque si el Padre y el Hijo son seres verdaderamente coiguales, coeternos y consustanciales, entonces deberíamos esperar encontrar eso en las Escrituras, ¿no es así? ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Entonces vayamos primero a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Tenemos aquí una excelente definición de divinidad. Entonces si la doctrina de la Trinidad es verdadera, entonces tanto el Padre como el Hijo deben ser divinos. Ahora, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único Dios, o Teos, como se diría en griego, Él es eterno, invisible. ¿Cristo fue invisible? No. ¿Y cuál es la última característica? Eterna, invisible y... Inmortal. ¿Cristo fue inmortal? Bueno, murió, obviamente. Veamos 1 Corintios 15 y leamos los versículos 1 al 4. ¿Qué dice? Ahora, hermanos y hermanas, quiero recordarles el Evangelio que les predije, que recibieron y en el cual se han mantenido firmes. Por este Evangelio sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. De lo contrario, has creído en vano, porque lo que recibíos lo transmití en primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces tenemos una declaración bastante detallada aquí, que Pablo afirma explícitamente que es parte del mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero puedo escuchar a nuestros oyentes trinitarios. Están decidiendo las mismas cosas que yo hubiera dicho. La divinidad de Yahushua no murió, solo su humanidad. Él dejó a un lado su divinidad cuando murió en la cruz para que solo la humanidad muriera. ¿Cómo abordarías eso? Eso es proyectar en las Escrituras la divinidad que Cristo mismo nos reclamó. Es el viejo sesgo de la confirmación del que hablábamos hace un minuto. No hay nada en las Escrituras que explique que Yahushua tenga una naturaleza dual, parte humana y parte divina. Pero no hay nada en las Escrituras que diga que su humanidad murió mientras su divinidad todavía sobrevivió. Y si su divinidad no murió, ¿podría realmente considerarse que murió? Te metes en este confuso pantano de ideas en conflicto cuando aceptas la imposibilidad de un Dios triuno. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 10? Dice, porque si siendo enemigos de Yahushua fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo, cuanto más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos reconciliados con Yahushua a través de la muerte de Yahushua. Ahora bien, si alguna parte de él no murió, ¿estaba realmente muerto? No. Entonces no estaríamos reconciliados en absoluto. Somos reconciliados por su muerte. Ahora bien, para que muera no podía ser divino, porque la divinidad trae consigo la inmortalidad. La Escritura misma lo dice. Acabas de leerlo en 1 Timoteo 1.17. Este es un punto importante. Yahushua, como nuestro creador todopoderoso, es autosuficiente. Naturalmente, por el contrario, Yahushua fue y es dependiente del Padre. Pero no fue solo para nuestro ejemplo. Él tenía el poder, simplemente decidió no ejercerlo. No. De nuevo la preferencia de la confirmación. Leer a las Escrituras lo que apoya a la Trinidad no la convierte en tal. Veamos lo que las Escrituras realmente dicen. Si Yahushua realmente tuvo poder divino y simplemente eligió no ejercerlo, la Biblia lo dirá. Comencemos con Hechos 2, versículos 32 al 36. Esto es del sermón de Pedro el día de Pentecostés. Yahushua ha resucitado a este Yahushua, y todos nuestros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Yahushua, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo y, sin embargo, dijo. Yahushua dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos un estrado para tus pies. Por tanto, que todo Israel esté seguro de esto. Yahushua ha hecho a este Yahushua a quien vosotros crucificasteis tanto Señor como Mesías. Un par de puntos. Primero, versículo 33. Yahushua es exaltado a la diestra de Yahhuá. Segundo, la palabra por lo tanto. Esta es una palabra interesante. Por esta razón, Yahhuá ha hecho Yahushua a Señor y Mesías. Además, observemos quién hizo a quién Señor y Mesías. Yahhuá hizo a Yahushua a Señor y Mesías. El mayor eleva al menor. El menor no tiene el poder de elevar al mayor. Hechos 5, versículos 30 y 31. ¿Qué dice aquí? El Dios de nuestros padres resucitó a Yahushua a quien tú asesinaste colgándolo de un árbol. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De nuevo, el mayor lo eleva o exalta al menor, no al revés. Vayamos ahora a Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al hijo. Una vez más, vemos la misma dinámica en la obra. El mayor dando u odorgando una responsabilidad particular al menor. El padre y el hijo no son coiguales. El padre es divino. Él otorga honores. Él obsequia. Él exalta. El hijo no es una divinidad coigual, sino plenamente humano. Recibe lo que el padre da. Ahora, las versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al hijo tener vida a sí mismo. Y le ha dado autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el hijo del hombre. Ahora, no te engañas con esa frase que Yahushua le ha concedido al hijo tener vida en sí mismo. No proyectemos en las escrituras la preferencia de una divinidad trina. El punto que se está haciendo es que todo lo que el hijo tiene ha sido dado por el padre, incluyendo la vida y la autoridad para ejecutar el juicio. Ahora, si el padre y el hijo fueran realmente coiguales, cada uno un tercio de una divinidad trina, el padre no necesitaría regalar, ni otorgar, ni exaltar nada. Porque el hijo ya lo tendría todo, en virtud de ser un coser divino igual a sí mismo. Mientras todavía estamos aquí en Juan, vayamos al capítulo 17, versículos 1 y 2. Este es un pasaje realmente interesante porque es una de las últimas oraciones citadas de Cristo antes de su traición en Getsemaní. Dice Al primer Adán se le dio dominio sobre toda la tierra, los animales, las peces, las aves. Al segundo Adán se le ha dado dominio o autoridad sobre toda la raza humana. Esto es algo que no necesitaría si ya fuera divino y estuviera en pie de igualdad con el padre. Afirmar lo contrario es proyectar en las escrituras algo que simplemente no está ahí. 2 Corintios 13, versículo 4 Está hablando de Yahuso aquí. Dice Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Yahuá. Porque también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Yahuá para con vosotros. Por el poder de Yahuá, esto no es una actuación aquí. Yahuá y Yahuso simplemente pretenden que Cristo tiene menos poder. En cambio, esto está explicando un punto teológico crucial. En todas las cosas, el Salvador era menor que, no igual, menor que el Padre. Realmente nunca pensé en eso antes, pero tienes razón. Al proyectar una divinidad china en las escrituras, asumimos que el Salvador estaba actuando. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Otra área a la que el Padre y el Hijo difieren es que Yahuá es eternamente autoexistente. Por un gran contraste, Yahuso es que, lo decimos todo el tiempo, él es el único... El unigénito Hijo de Yahuá. La definición misma de engendrar es traer a la existencia, hacer que exista. Si Yahuso fuera en parte divino, no podría, por definición, decirse honestamente que fue engendrado por el Padre. Las escrituras confirman esto. Leamos Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahuá envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y Mateo 1.1? Esta es la genealogía de Yahuso al Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía de una persona son sus orígenes. El Nuevo Testamento comienza en Mateo 1, que da cuenta de los orígenes de Cristo, y son enteramente humanos. Otro versículo de la Biblia que enfatiza claramente los orígenes humanos del Salvador se encuentra en Lucas capítulo 1 y versículo 31. Este es el anuncio del ángel a María de que ella sería la madre del Mesías. ¿Qué dice? Así es como los seres humanos llegan a existir. Así es como somos engendrados. Los dioses no son engendrados. Por infirición no pueden ser engendrados, ya que la autoexistencia eterna es un atributo de la Deidad. La divinidad no necesita ser engendrada porque lo divino es naturalmente autoexistente. Él es completamente humano, dado a luz cuando fue concebido en el vientre de María. Como tal, todo lo que hizo, todo lo que tuvo, fue un regalo del Padre. Nada de eso era del Salvador en virtud de ser divino. Es sorprendente cuán claramente se presenta esto en las escrituras, cuando te quitas los anteojos cunitarios y tomas las escrituras como realmente se lee. Nutrición para la mente y conciencia. El espíritu duro estupor en la Biblia. El profeta Isaías le dijo a Israel, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Isaías 3.9 Estas palabras también describen a América ahora mismo. Nuestra nación ha pecado como Sodoma. Nos hemos convertido en una sociedad donde cualquier acto impío puede tomar lugar sin trazo de vergüenza. Creo que América ha llegado al mismo borde del abismo. Hasta el mundo concuerda que las cosas han ido muy lejos. Como recientemente leí un reporte en un periódico que citaba a estrellas del rock quienes habían hecho famosos años atrás por sus actos inmorales en MTV. Hoy estos mismos músicos están pasmados por la horrible basura que está siendo vomitada sobre América. Ellos dicen que la inmoralidad que está tomando lugar es la peor que hayan visto. Solo unos pocos años atrás estos artistas se enorgullecían porque la inmoralidad había llegado a nuevas alturas. Ahora ellos se acuden la cabeza asqueados por lo que ven. Ellos admiten, ni nosotros podemos soportar lo que está pasando hoy en día. Este país claramente ha sobrepasado la línea. ¿Cómo responderá el Señor a nuestra desvergüenza? Cuando la maldad abunda en Israel, Dios contestó con ruina económica y depresión. Parece que la única forma que Él puede conseguir la atención de la gente es quitándole el sustento. El Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustenador y al fuerte. Todo el sustento del pan. Isaías 3.1 Esta claramente significa desastre económico. Vienen días cuando este mundo empezará a sentir los efectos de la lejanía de la mano de Dios. Caos y crisis económica vendrá. Yo creo que la penuria económica es también la única forma en que Dios puede captar la atención de América. ¿De qué otra manera puede echar mano de una nación loca por el pecado que no sea afectando la billetería de cada persona? Él nos está diciendo, como le dijo a Israel, voy a molestar tu economía, más ver como corto tus años de prosperidad. Nunca me he sentado a comparar todas las diferencias entre Yahuá y Yajusa, pero una vez que lo haces, una vez que eliminas el filtro trinitario que hemos usado para interpretar las escrituras, es sorprendente lo diferentes que son y nunca antes me había dado cuenta. Ninguno de nosotros lo ha hecho, pero claramente no son ambos miembros coiguales, coeternos, consustanciales, de alguna divinidad mística. Otra diferencia es que Yahuá es invisible, pero Yajusa no lo es. Juan 1.18 declara que nadie ha visto a Yahuá en ningún momento. El hijo unigénito que está en el seno del padre, él lo ha declarado. Ahora esa declaración clara que nadie ha visto a Yahuá en ningún momento y compáralo con Juan 1.14. Estos son cuatro versículos antes donde el que dice que nadie ha visto al padre en ningún momento, ¿qué dice? ¿Y la palabra? La palabra es Cristo. Y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es una gran diferencia. Desde nadie ha visto al padre hasta vimos su gloria, la gloria del unigénito del padre. Hay un contraste, un gran contraste aquí. Pablo dice lo mismo. Vayamos a 1 Timoteo 1, versículo 17. Dice, al rey de los siglos inmortal, invisible, al único Yahuá, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Inmortal, algo que Cristo no era, sino que no pudo ser, y aún así murió por nuestros pecados. ¿Invisible? De nuevo, algo que Cristo no fue, ni podía ser, para cumplir su misión de revelarnos al padre. Eso en realidad me recuerda a otro pasaje de la escritura. Éxodo 33. Cuando Moisés le pidió a Yahuá, muéstrame tu gloria. El padre le dijo que no podía ver su rostro porque, y lo deletrea bien, no puedes ver mi rostro porque nadie me verá y vivirá. ¿Cómo podemos decir que Yahuá es la misma esencia divina que el padre cuando claramente se vio su rostro? Y no se puede argumentar que ese era su encarnado, que no podía ser visto porque aquellos que enseñan que el ángel del pacto era el Cristo preencarnado y admiten que el ángel del pacto fue visto por ojos humanos pecaminosos. Tenemos a Jacob luchando con el ángel que algunos dicen que era el ángel del pacto, Manoá y su mujer. Moisés en el tabernáculo de reunión. Así es. Claramente, si la humanidad no puede contemplar la divinidad, entonces Yahuá no era divino. Tampoco tuvo una existencia previa a la encarnación porque incluso si dices que Yahuá era el ángel del pacto, lo cual no fue, pero si lo haces, el ángel del pacto fue visto claramente por los humanos. Simplemente no funciona. No puedes hacer divino a Yahuá. Otra diferencia muy obvia es que Yahuá es santo, pero Yahuá espera. Se hizo pecado por nosotros. ¿Qué dice Levítico 11, versículo 44 acerca de Yahuá? Dice, porque yo soy Yahuá, tu Elohim. Santificaos, pues, y sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, versículos 15 al 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ahora vuelve a 2 Corintios y leamos el capítulo 5, versículo 21 y compare los dos. Dice, al que no conoció pecado por amor a nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahuá en él. Todos sabemos que Yahuá no tenía pecado. Conquistó donde cayó el primer Adán, pero el punto permanece en que él fue hecho pecado por nosotros. Todos estos detalles contienen hermosas verdades que Satanás ha tratado de ocultar. Yahuá no podía ser divino y aún así ser nuestro salvador. Había frustrado el propósito de enviar un Mesías para que fuera divino en particular. Bien, continuemos, y este es uno grande. Decimos que Yahuá es omnipotente, omnipresente y... ¿Ominicente? Así es, que todo lo sabe. Pero la Biblia dice claramente que Yahuá no lo es. Job 21 dice, enseñará a alguno el conocimiento de Yahuá, ya que él juzga a los que están en lo alto, versículo 22. Yahuá es omnisciente, no lo somos, y Yahuá no lo era. Salmo 147 Él cuenta el número de las estrellas, él los llama a todos por su nombre. Verso 4 Exacto. Ahora veamos lo que dice la escritura acerca de Yahushua. Leamos Marcos 13, 32. ¿Qué dice? Pero de ese día u hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Es imposible discutir con una declaración tan clara. Ahora retrocedamos unos pocos capítulos hasta Marcos 5, versículo 30. Esta es la historia de la mujer enferma que no podía acercarse lo suficiente a Yahushua para pedirle ayuda personalmente. Así que simplemente rozó el borde de sus vestiduras con las yemas de los dedos. ¿Y cuál fue su respuesta? Y Yahushua, sabiendo inmediatamente en sí mismo que el poder había salido de él, se dio la vuelta ante la multitud y dijo, ¿Quién tocó mi ropa? Ahora los discípulos reaccionaron como lo haríamos nosotros. Dijeron, estamos en una multitud. ¿Y quieres saber quién te tocó? El versículo 32 dice que en realidad miró a su alrededor para ver quién lo había tocado. Claramente, él no lo sabía. Y el Padre lo habría hecho. Otra declaración muy clara que prueba que Yahushua no sabe todo es Lucas 2, 52. Dice, y Yahushua creció en sabiduría y estatura, y en favor con Yahushua y los hombres. No puedes aumentar en sabiduría si ya lo sabes todo. Buen punto. Siguiente punto de diferencia entre el Padre y el Hijo. Yahushua no es un hombre. Yahushua lo es. Vayamos a números 23, versículo 19. Aquí es donde Balaam, bajo la inspiración de Yahushua, profetizó y bendijo a Israel a pesar de que Balak le había dicho que maldijera a Israel. Como sabemos, Balaam quería las riquezas ofrecidas por Balak, porque en realidad no quería bendecir a Israel. Pero él solo podía hablar las palabras que Yahushua le permitió hablar. ¿Qué revela acerca de la naturaleza de Yahushua? Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Santiago 1, 17. Toda cosa buena dada y cada don perfecto es de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra cambiante. No hay variación o sombra cambiante cuando se trata de Yahushua. Acabamos de leer en números donde se declara rotundamente que Dios no es un hombre. Y dado que el Dios del que se habla es Yahushua, él no puede ser una divinidad trina. Porque según Santiago 1, 17, él no cambia ni hay variación. Y sin embargo, Yahushua era un hombre. La escritura lo dice repetidamente. En Lucas 4, versículo 4, aquí el diablo está tentando al Salvador. Diciendo, si en verdad eres hijo de Yahushua, pruébalo. Convierte esta piedra en pan. ¿Cuál es la respuesta del Salvador? Pero Yahushua le respondió diciendo, escrito está, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Yahushua está citando Deuteronomio 8, 3. Y al hacerlo, se está clasificando a sí mismo como, ¿qué? ¿Divino? ¿Un ser angelical? ¿Un ser angelical? No, dijo ser un hombre. Los escritores del Nuevo Testamento están de acuerdo. En el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, cuando le dice a la multitud reunida ahí que el Mesías ya ha venido, insisten en afirmar que el Mesías era un hombre, un ser humano. Leamos Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahushua de Nazaret, varón atestiguado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. La palabra Dios aquí es en realidad el Teos, esa es la palabra griega para Dios. Él no es una divinidad tres en uno porque se presenta un contraste entre Yahhuá, que es Teos o Dios, y Yahushua de Nazaret, que es un hombre. Y debido a que no hay variación o sombra cambiante con Yahhuá, él no puede ser Dios y hombre a la vez. No, ese es solo el giro que le hemos dado, tratando de reconciliar todos los problemas que surgen cuando aceptas el error de un Dios trino. Miremos lo que dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre Yahushua, quien se dio a sí mismo en rescate para todos. Solo hay una divinidad, un Teos o Dios, ese es Yahhuá. También hay un solo mediador, si a los católicos les gusta llamar a María comediante con Cristo, pero las escrituras dicen que solo hay uno, ¿y quién es? El hombre, Cristo Yahushua. El hombre, Cristo Yahushua. Esto es lo que dice la escritura acerca de la naturaleza de Yahushua. Realmente tienes que girar, realmente proyectarte en él, para ver cualquier divinidad en cómo se presenta Yahushua en las escrituras. Una y otra vez se le presenta como un hombre. Bueno, y recordarás que la forma favorita de Yahushua para referirse a sí mismo era como el hijo del hombre. Ese es su término favorito. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Ha venido el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, He aquí un hombre comirón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lucas 7, 34. Mateo 16, 27. Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Pensamos que esta frase se aplica solo al Salvador, pero en realidad aparece en todas las escrituras. Uno de los lugares más comunes está en el libro de Ezequiel. Ezequiel era un ser humano. Así como en los otros pasajes de las escrituras donde se usa la frase, es como si Yahushua supiera que necesitaba enfatizar este punto. Yahushua, el Mesías, es completamente humano. Y como todos los humanos, Yahushua hizo lo que hacen los humanos, el rezo. ¿Sabes? Ese es un buen punto. De hecho, he tenido ese pensamiento antes. Si Yahushua y Yahushua eran dos tercios de una divinidad china, ¿no estaba Yahushua orando por sí mismo cuando oraba? No tiene sentido, ¿verdad? Lo sé, la gente va a decir que no le estaba enseñando a orar con el ejemplo, y no está muy bien cuando eso es lo que realmente estaba haciendo. En Lucas 11, 1, ¿qué dice? Veamos. Aconteció que mientras oraba en cierto lugar, cuando cesó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces les da lo que ahora llamamos el Padre Nuestro. Ya sabéis, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Pero ¿qué estaba haciendo cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar? Rezaba, por sí mismo. Esto es solo una cosa más, que distingue Yahushua como diferente de Yahhuá. Él ora. Veamos lo que Hebreos 5, 7 tiene que decir acerca de la vida de oración de Yahushua. Durante los días de la vida de Yahushua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones con fervientes clamores y lágrimas al que podía salvar de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Esto, por supuesto, se refiere al jardín de Getsemaní. Le echemos un vistazo rápido a eso. Está en Mateo 26, versículo 36. Entonces Yahushua fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allá y lloro. Tomo consigo a Pedro y a los dos hijos de Ezevedo. Y comenzó a estirtecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está abrumada de tristeza hasta la muerte. Quédate aquí y vela conmigo. Yendo un poco más lejos, se postró con el rostro en tierra y lloró. Padre mío, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Mateo 26, 36, 39. Esto no es teatro. Yahushua no solo estaba haciendo los movimientos, él estaba verdaderamente sufriendo mientras el peso de los pecados del mundo que lo oprimía. Lo mismo con su oración en la cruz. Está justo en el siguiente capítulo, Mateo 27, 46. Y alrededor de la hora novena, Yahushua aclamó a gran voz diciendo, Eli Eli, lama sabachán. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue una oración muy real, muy desesperada, arrancada del corazón quebrantado de un hombre morimundo. Y decir lo contrario es menospreciar lo que pasó. Pensando de esta manera, hablando de no disminuir lo que Yahushua pasó por nosotros, aquí hay otra diferencia. Yahushua no puede ser tentado y, sin embargo, Yahushua lo fue. Es Santiago 1, 13. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él mismo tienta a nadie. Ahora, con ese hecho firmemente en mente, que Yahushua no puede ser tentado, leamos Lucas 4, versículos 1 y 2. Yahushua llenó del Espíritu Santo, salió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Decir, oh, eso fue solo su naturaleza humana siendo tentada, su naturaleza divina no fue tentada, es leer las Escrituras lo que simplemente no está ahí. No podemos estar haciendo esto, amigos. No podemos estar creyendo lo que las Escrituras no dicen. Recuerde, los escritores de la Biblia tenían un vocabulario completo. Si hubieran querido decir eso, ciertamente tenían la habilidad y las palabras para hacerlo. Es cierto. Otro punto para usar la terminología moderna. Yahushua no tiene dios. Yahushua sí lo tiene. Suena extraño, ¿no?, pero es un punto profundo. Yahushua no tiene un dios. Yahushua sí lo tiene. Y su dios es Yahushua. ¿Recuerdas la historia de la resurrección de Yahushua? María Magdalena estaba tan emocionada de verlo que se aferró a él. ¿Y qué le dijo él? No me toques. Básicamente sí. Él dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Ven, cambie a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue muy amable de su parte incluirle a ella y a todos los creyentes realmente en la declaración mi Padre y vuestro Padre y mi Dios y vuestro Dios. A los discípulos les encantó esto. Se puede encontrar en todo el Nuevo Testamento. Leamos en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Efesios 1, 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 4, 4 a 6 Hay un cuerpo y un espíritu, así como fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra convocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Y finalmente 1, Pedro 1, versículos 3 y 4 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, en su gran misericordia. Él nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Yahushua Cristo de entre los muertos, y para una herencia que nunca aparecerá, estropeará, ni se desvanecerá. Al elevar a Yahushua a la divinidad coigual a Yahushua, hemos impuesto mucho significado a las escrituras que simplemente no están ahí. Yahushua y solo Yahushua es el Todopoderoso. Yahushua es el hijo de Yahushua. Nunca se le describe como Todopoderoso. En cambio, las palabras que se usan para describirlo son como siervo, ungido, designado y enviado. Vayamos a Juan 20 y leamos el versículo 21. Esta fue la noche después de la resurrección del Salvador. Los discípulos estaban amontonados juntos por miedo a las autoridades cuando de repente Cristo se les apareció. Leamos lo que dijo. Otra vez Yahushua dijo, La paz sea contigo. Como me envió el Padre, así os envío yo. El mayor envía al menor. Yahushua es más grande. Él envió a Yahushua. Lucas 4, versículos 18 y 19. Esto fue cerca del comienzo del Ministerio Público de El Salvador. Había regresado a Nazaret y fue invitado a dar la lectura en el Shabbat. Seleccionó un pasaje de Isaías que profetizó de su ministerio. El Espíritu de Yahushua está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los presos y recuperación de la vista para los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor de Yahushua. Genial. Ahora leamos Mateo 12, versículo 18. Mirad, mi siervo a quien he elegido, mi amado en quien mi alma se complace, pondré mi espíritu sobre él y declarará justicia a los gentiles. Yahushua es diferente de Yahushua, en que nunca se hace referencia a Yahushua como un sirviente. Para cerrar me gustaría leer 1 Corintios 15, versículos 20 al 28. Y mientras escuchemos la forma en que se describe a Yahushua y se pregunte si esta descripción sería posible si Yahushua fuera verdaderamente divino o solo es posible porque es humano. Pero Cristo ciertamente ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su vez, Cristo, las primicias, luego cuando él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando entregue al reino a Dios Padre después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Porque debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo en ser destruido es la muerte, porque él ha puesto todo bajo sus pies. Entonces, ahora bien, cuando dice que todo ha sido sometido a él, es claro que esto no incluye a Dios ni al propio Teos, que sometió todo a Cristo. Cuando haya hecho esto, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todo, para que Dios sea todo en todos. Sigamos la acción aquí. Yahushua resucitó de entre los muertos como las primicias de todos los que resucitarán a su regreso. Cuando finalmente llegue el fin del pecado y de los pecadores, Yahushua entregará el reino a Yahhuá. Él reinará durante el milenio aquí en la tierra, pero después devolverá el reino al Padre. Pablo explica claramente que Yahhuá puso todo en sujeción a Cristo. Ahora, si Yahushua fuera divino, coigual en Yahhuá, eso no podría ser una declaración precisa, ¿no? No. Así que aquí tenemos una de las declaraciones más claras de las Escrituras, que borra absolutamente cualquier idea de que Yahushua era igual o copartícipe en divinidad con Yahhuá. Para ser el Mesías, Yahushua tenía que ser completamente humano, y las Escrituras lo respaldan. Realmente debemos dejar de proyectar nuestras propias ideas en las Escrituras y leerlas tal y como están escritas. Se verán verdades increíbles cuando hagamos eso. Tomaremos un breve descanso para… volvemos pronto con el email diario de hoy. ¡Gracias por ver el video! La pregunta de hoy a nuestro email diario proviene del país que tiene el sistema de cuevas más largo del mundo. No tengo idea. ¿Dónde está? Estados Unidos. Estados Unidos tiene el sistema de cuevas más largo del mundo. Eso es interesante. Disfruté un poco de espeleología en mis días universitarios. ¿Alguna vez has explorado las cavernas? No. Bueno, en realidad sí. Una vez. Un momento en el que prefiero no pensar en realidad. ¿Por qué? ¿Algo salió mal? No. Pero podría haber pasado. Podría haber habido un gran terremoto o un deslizamiento ahí. Todo podría haberse derrumbado encima de mí. ¿Eres generalmente claustrofóbico? No, no. Es más la idea de cuánto caerá sobre mi cabeza de lo que podría derrumbarse si me entiendes, ¿no? Entonces tienes espelucanfobia. ¿Qué? Te lo estás inventando. No. Es una palabra real para una cosa real. Algunos tienen miedo de entrar en cuevas. ¿Cuál es nuestra pregunta de hoy? Bueno, se trata de cuestiones de dinero, aunque los detalles de la pregunta son más comunes en los Estados Unidos que en muchos otros países. Creo que la pregunta se puede aplicar en general hoy y de la que todos podemos aprender. Jaili, Jaili, escriben, estimados Luis y Pedro, como muchos otros milenarios, nos graduamos de la universidad. Nos graduamos de la universidad muy endeudados. A diferencia de muchos de nuestros padres, en realidad hemos podido pagar recientemente la última deuda de nuestro préstamo estudiantil. Sin embargo, ha tenido un costo ya que hemos invertido dinero en préstamos estudiantiles en lugar de comprar una casa o formar una familia. ¿Qué consejo nos puede dar cuando se trata de asuntos de dinero? Queremos honrar a Yahuay y realmente no queremos volver a endeudarnos nunca más si podemos manejarlo. Bueno, los problemas de dinero, los problemas financieros, se ven diferentes para todos. Alguien que gana 10.000 libras, dólares, yuanes, etc. al mes, tendrá diferentes problemas financieros que alguien que gana, digamos, 20. libras, dólares, yuanes, etc. al día. Pero he notado que una persona que gana más generalmente también tiene más gastos, por lo que la necesidad de ingresos aún permanece. Entonces, aunque los asuntos financieros son todos relativos al individuo, individualmente la mayoría de las personas todavía sienten presión en esa área. Sin embargo, antes de continuar, solo quiero decir que incluso los mejores administradores de dinero a veces se encuentran endeudados sin culpa propia. Bueno, sí. Henry y Ethan viven en Estados Unidos. He leído que la gran mayoría de las personas en Estados Unidos que se declaran en bancarrota lo han debido a que deben facturas médicas abrumadoras. Si no tiene atención médica proporcionada por el gobierno, eso es algo que puede endeudarlos. Entonces, si bien es una buena práctica hacer todo lo posible para no endeudarse, no estoy de acuerdo con los creyentes que dicen que es un pecado estar endeudado. La mayoría de las personas que tienen problemas financieros lo hacen porque sus gastos son mayores que sus ingresos. Esto puede deberse a juegos de azar, falta de ahorros o simplemente no poder cubrir los costos básicos de vida con sus ingresos. Nadie debe juzgar a otro. No sabemos sus circunstancias. No. Entonces veamos algunos principios bíblicos con respecto al dinero. Creo que lo primero que todo creyente debe tener en cuenta es el papel que puede desempeñar la codicia cuando se trata de personas que se endeudan. La codicia puede presentarse de muchas maneras diferentes. Tal vez sea el último modelo de un vehículo o la moda. O tal vez sea el último lanzamiento de juegos o dispositivos. La codicia es el deseo continuo de más, más y más, incluso después de que se hayan satisfecho todas las necesidades. Querer siempre más y más, más allá de lo que necesitas, es donde entra la avaricia. Eso es algo sobre lo que el Salvador realmente nos advirtió. En Lucas capítulo 12, versículo 15, ¿qué dice? Cita a Yahushua aquí. Dice, y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Va junto con el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20 y 17. Exacto. Codiciamos cuando queremos lo que otro tiene. Ahora bien, no estoy diciendo que no debamos tratar de proporcionar lo mejor que podamos para nuestra familia y para nosotros mismos. Cuando tenemos más, también tenemos más para dar. Creo que la gratitud es el antídoto para, por así decirlo, para la codicia. He notado que las personas codiciosas nunca están agradecidas por lo que tienen. Los creyentes siempre deben estar atentos y conscientes de las bendiciones de Yahuah y estar agradecidos por ellas. Pasamos a Eclesiastes 5, versículos 10 al 12. El dinero tiene su lugar apropiado en nuestro mundo moderno. Sé que hay algunas sociedades donde todavía se usa el trueque. Te daré este artículo si me das eso a cambio. Pero para el resto de nosotros el dinero ha reemplazado el sistema de trueque. Así que hay un lugar para el dinero. Pero es importante que mantengamos el dinero en el lugar que corresponde. No solo en nuestras vidas, sino también en nuestra estimación. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero la altura del rico no le permite dormir. El dinero en sí mismo no es algo que ninguno de nosotros deba desear. Es simplemente una herramienta útil que podemos usar para ayudar a nuestras familias y a otras personas necesitadas. A veces las personas extremadamente ricas se centrarán en acumular más, no porque necesiten más, sino simplemente porque se convierte en una tarjeta de puntuación. El que muere con más juguetes gana. Sí, esa es la actitud. Pero para los creyentes hay más en la vida que eso. El dinero solo debe verse como una herramienta útil para cumplir la voluntad de Yahuá. ¿No te suscribes a la escuela de pensamiento de que la riqueza es mala o un pecado? Por supuesto que no. La Biblia dice que Job era el hombre más rico de todos los hombres del Este. Abraham también era extremadamente rico. Nicodemo, había otros, Lidia. Es lo que hacemos con esto, lo que honra o deshonra a Yahuá. Ahora, dicho eso, la estabilidad financiera es algo bueno. Honra a Yahuá y nos permite hacer más con los fondos que tenemos. Eso está muy bien, pero nunca lográs la estabilidad financiera sin un plan. Así que hablemos de cómo llegar ahí, cómo logramos la estabilidad financiera. Bueno, el plan de cada uno se verá diferente dependiendo de sus circunstancias. Hay algunos principios básicos basados en la palabra de Yahuá que se aplican a cualquier situación. Primero, ¿qué nos dice 2 Corintios 9, versículo 7? Así que cada uno de lo que proponga en su corazón no de mala gana ni por necesidad porque Yahuá ama al dador alegre. Los diezmos y las ofrendas se pueden usar para ayudar a otros. Este es un principio bíblico, pero la forma en que se enseña las escrituras es bastante diferente de cómo las iglesias modernas intentan imponerlo. El contexto de ese versículo me parece muy interesante. Permítanme leer de nuevo con el versículo anterior y posterior también dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que cada uno de, como propuso en su corazón, no de mala gana ni por necesidad porque Yahuá ama al dador alegre y poderosos Yahuá para hacer lo que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis por toda buena obra. 2 Corintios 9, 6, 8 Esto va junto con la seguridad dada en Proverbios que dice. El que tiene piedad del pobre presta a Yahuá y él devolverá lo que ha dado. Ah, sí. Proverbios 19 y 17 Si Yahuá está al tanto de nuestras necesidades y cuando damos a los demás, él se asegura de que a nosotros mismos no nos falte. Sin embargo, esto siempre debe ir acompañado de 1 Timoteo 5, 8. ¿Qué dice? Cualquiera que no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra propia familia. También tenemos el deber de pagar nuestras cuentas. Romanos 13, 7 y 8 nos aconseja sobre esto. Da cada uno lo que debes. Si debes impuestos, paga impuestos. Si ingresos, entonces ingresos. Si respeto, entonces respeto. Y si el honor, entonces el honor. Que ninguna deuda quede pendiente, excepto la deuda continua de amarse unos a otros porque quien ama a los demás ha cumplido la ley. Finalmente, parte de cualquier plan para lograr la estabilidad financiera debe ser ahorrar. Incluso si es una cantidad muy pequeña, esas pequeñas cantidades se suman. Proverbios 21, 5 dice Los planes del diligente llevan a la ganancia tan seguramente como la prisa lleva a la pobreza. Siempre es bueno ahorrar. Incluso si es solo una pequeña cantidad de cada cheque. Y nuevamente, como se ve esto para cada persona, va a diferir según sus circunstancias individuales. Pero con la oración, la atención plena y las bendiciones de Yahuah, podemos lograr más que si cedieras a la codicia y al impulso constante de adquirir más, más y más. Bueno, cuando tienes a Yahuah, en tu corazón no tienes el mismo impulso para llenar tu vida con teso de los terrenales. Me gustaría cerrar el programa de hoy con un último versículo de la Biblia. Juan 17, versículos 1 al 3. Cristo y los discípulos han tenido la última cena. Están caminando hacia Getsemaní, donde será traicionado, y el Salvador está tratando de incluir hasta la última instrucción que pueda. Yahuah habló estas palabras, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le diste autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahuah Cristo a quien has enviado. Yahuah está pidiendo, gloríficame para que yo pueda glorificarte. Exacto, y Yahuah es el dador. ¿Qué conocimiento nos trae la vida eterna? ¿El conocimiento de Yahuah como el único Dios verdadero? Yahuah habló estas palabras, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le diste autoridad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el Yahuah Cristo a quien has enviado. Amén. Las profundidades de la belleza que se encuentran en la verdad simplemente no se encuentran en los errores de Satanás. Gracias por la presentación de hoy. La evidencia de un Salvador completamente humano que estuvo subordinado al Padre simplemente abrumador. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuah los ama y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3.9 Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las siete últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita, He aquí Yahuah vacía la tierra, la sola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24.1.20 Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahuah dijo en Lucas 21.28, cita, Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuah quiere salvar a cada individuo que pueda, para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah, es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahuah regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado, serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahuah establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros mil años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21.1 Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuah, haz la lección. Acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Ven a él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar. No mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, él declara. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos. Ansioso por recibir a todos los que se acercan a él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance. Preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance. Están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuah, solos o en casa. Si desea escuchar los programas de radio de WLC, visite nuestra página web en worldslashchance.com. Haga clic en el icono radio de WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descarga de la página web en la página web. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93, 30 kilohercios, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!